... Nos encontramos en la localidad de Segorbe... ...porque hoy nos visita Elena Vicente Ruiz... ...y el motivo, pues todos ustedes saben... ...que en prensa salió de que podían desaparecer... ...todas las oficinas comarcales de agricultura... ...de la provincia de Castellón... ...también se va a preguntar en las Cortes... ...pero a mí me gustaría Elena... ...que nos hablaras un poco de este tema... ...¿qué es lo que sucede con las oficinas comarcales agrarias? Sí, bueno, pues tuvimos conocimiento hace unas semanas... ...de que en agosto, que también es casualidad... ...que en agosto se decidan a legislar... ...y a emitir y publicar órdenes... ...cuando menos gente hay pendiente del boletín oficial... ...para poder presentar recursos... ...bueno, pues nos enteramos, tuvimos el conocimiento... ...de que, bueno, pues que en cada comarca... ...actualmente hay una oficina... ...para la atención de agricultores y ganaderos... ...son las oficinas comarcales... ...y, bueno, pues nos enteramos que iban a desaparecer... ...esas oficinas que hay en cada comarca... ...y que se iban a centrar en dos grandes oficinas... ...una en Villarreal y otra en Vinaros... ...ellos no hablan de desmantelamiento... ...pero sí que evidentemente lo que van a hacer... ...esas oficinas comarcales es... ...quedarse en la mínima expresión... ...si antes había un veterinario... ...un técnico, un auxiliar administrativo... ...había como cuatro o cinco personas en cada oficina... ...pues a lo mejor ahora se queda una... ...y todo se va a centralizar... ...en esas dos grandes oficinas... ...la de Vinaros y la de Villarreal... ...y hoy estamos en Segorbe... ...porque lo que ocurre en Segorbe... ...ya es algo que va en contra de toda la provincia... ...porque están desmantelando los servicios en Segorbe... ...para llevárselos a Valencia... ...estos ni siquiera los trasladan... ...a otro municipio de la provincia de Castellón... ...sino que la oficina que tenemos detrás de nosotros... ...la OCAPA de Segorbe... ...va a ser una oficina auxiliar... ...y lo que es la oficina principal... ...va a estar en Sagunto... ...con lo cual creo que es evidente... ...que bueno pues ya estamos un poco acostumbrados... ...a lo que están haciendo en la Generalitat Valenciana... ...que es maltrato a la provincia de Castellón... ...lo hemos denunciado... ...ya en más de una ocasión... ...y además justamente con Segorbe... ...han sido mucho más incisivos... ...con el asunto de las mamografías... ...que afecta a tantísimas mujeres... ...o por ejemplo con el Colegio de la Resurrección... ...que hasta que no lo cerraron... ...no pararon... ...además con el añadido... ...de que no son capaces de pedir disculpas... ...después de haber caído... ...sobre las monjas que estaban haciendo una labor... ...encomiable con esos niños... ...ni siquiera han pedido perdón... ...cuando después de todas las denuncias... ...se han quedado archivadas... ...y bueno yo creo que... ...ya no les importan las personas... ...lo que les importa es... ...una política sectaria y autoritaria... ...¿qué va a ocurrir con este desmantelamiento?... ...porque a lo mejor la gente que no usa estas oficinas... ...no se da cuenta... ...pero los agricultores y ganaderos... ...son los que mantienen... ...el interior de la provincia de Castellón... ...y lo mantienen con mucho trabajo y esfuerzo... ...si esas oficinas las van desmantelando... ...lo que hará... ...es un agricultor de 60 años o de 55... ...un ganadero que tenga que hacer una gestión... ...y tenga que irse... ...pues a 200 kilómetros... ...a 100 kilómetros... ...pues tenga que desplazarse... ...con todo lo dificultoso que es moverse... ...dentro de la provincia de Castellón... ...pues no lo hará... ...y dejaremos abandonada la agricultura y la ganadería... ...esto ataca frontalmente... ...la gran política que tenemos... ...desde el Partido Popular... ...y que ha liderado en este caso... ...Javier Moliner desde la Diputación... ...que es evitar el éxodo de personas... ...y repoblar el interior... ...es una medida que es contraria absolutamente... ...y de castigo vuelvo a decir... ...a la provincia de Castellón una vez más. Bueno, otro de los temas... ...en los que se ve involucrada la Diputación... ...indirectamente o directamente... ...es con el tema del Conservatorio Municipal de Música... ...donde desde su funcionamiento... ...la Diputación ha aportado... ...un dinero para el funcionamiento... ...un dinero que le correspondía... ...a la Generalitat Valenciana... ...y que ahora pues están echándole las culpas... ...desde el Ayuntamiento de Sorbe... ...a que esa subvención no llega... ...por culpa de la Diputación. Sí, pero bueno, este es el típico caso... ...de mala gestión a la cual estamos acostumbrados... ...desde la Generalitat Valenciana... ...ha ocurrido en este... ...que sí, ahora comentaremos algo... ...pero desde luego yo creo que es algo clamoroso... ...con el tema de las infraestructuras educativas... ...después de pasar casi toda la legislatura... ...se han dado cuenta que no saben... ...cómo se hace un colegio y no saben gestionar... ...y han delegado estas competencias en los ayuntamientos... ...con el gran programa Edificand... ...que lo que ha hecho es poner en peligro a los alcaldes... ...teniendo que asumir competencias que no les corresponden... ...y además continuamos con los 11.000 niños en barragones... ...en la Comunidad Valenciana que es brutal... ...con esto el Conservatorio ocurre lo mismo... ...Marzal Principio de Legislatura le pidió a Javier Moliner... ...que tuviera esa deferencia con él hasta ver qué hacía... ...poniendo la subvención para el Conservatorio de Segorbe... ...Javier Moliner se comprometió con él... ...pero evidentemente le dijo que cada uno... ...tenía que asumir sus competencias... ...porque hay otros conservatorios en la provincia de Castellón... ...y todos son mantenidos por la Generalita Valenciana... ...porque es un centro de educación... ...por lo tanto la competencia es clara... ...aquí no hay absolutamente ningún problema... ...yo lo que creo es que si el alcalde de Segorbe... ...no tiene lo que tiene que tener para enfrentarse... ...a Chimo Puig que es de su mismo partido... ...pues el problema lo tienen los segorbinos... ...porque creo que es una falta de responsabilidad... ...a la Diputación creo que es a la Administración... ...que menos tienen que reclamar... ...de hecho la Diputación con los planes 135... ...que este año hemos destinado 24 millones de euros... ...para toda la provincia de Castellón... ...a Segorbe le han correspondido más de 300.000 euros... ...en un año si no quiere enfrentarse a Chimo Puig... ...porque quiere hacer carrera política... ...que coja el dinero de la Diputación... ...y que lo ponga en el Conservatorio... ...y esto son cuestiones de, cuestión de prioridades... ...uno prioriza que los alumnos de Segorbe... ...tengan una enseñanza de calidad... ...o prioriza hacer otras cosas... ...en este caso el alcalde es el que tiene que decidir... ...que se ponga a trabajar... ...que defienda a los segorbinos... ...y que tome la responsabilidad que le corresponde. Otro de los conservatorios que se veía en esta situación... ...el pasado curso lectivo... ...era el de Benicarlo... ...¿ya se ha solucionado? ...porque se anunció que la Generalitat iba a aportar ese dinero... ...en Benicarlo. Pues en este caso no sé si se ha solucionado o no... ...creo que no lo sé realmente... ...pero la estrategia es la misma... ...y la fórmula es la misma... ...cada administración tiene que hacerse cargo de sus competencias... ...y nosotros creo que en la provincia de Castión... ...a través de la Diputación hemos asumido competencias... ...porque pensamos que los ciudadanos se lo merecen... ...se merecen una salud de calidad, una enseñanza de calidad... ...pero siempre dentro de un orden... ...ahora acabo de venir de Jérica... ...perdón, de ver la revisión ocular... ...que se les está haciendo a los niños de 3 y 4 años... ...pues antes eso lo pagaba la Generalitat... ...si Carmen Montón decidió dejar de hacerlo... ...pues alguien lo tiene que hacer, lo asume la Diputación... ...porque lo que queremos es que los niños... ...que viven en municipios del interior... ...tengan las mismas oportunidades... ...el Conservatorio de Benicarlo está en la misma situación... ...que el de Segorbe... ...lo que tiene que hacer Marzá... ...es dejar de hacer política de adoctrinamiento... ...coger el toro por los cuernos... ...aunque esta expresión no les guste... ...pero aquí en Segorbe yo creo que bastante... ...y gestionar, que es para lo que le pagan los ciudadanos... ...para que gestionen. Bueno, pues también se encuentra con nosotros Ángeles Gómez... ...y Ángeles, como comentábamos con Elena... ...muchos son de los servicios... ...donde la comarca del Alto Palancia... ...pues ha visto azotado... ...el caso más lógico es el que llevamos... ...de principios de legislatura con ese mamógrafo... ...que desapareció y que todavía se desconoce... ...si se han tomado medidas desde el Ayuntamiento... ...porque se aprobó en pleno. Sí, bueno, yo suscribo totalmente las palabras... ...de nuestra compañera Elena... ...y es que estamos asistiendo perplejos a... ...bueno, pues al desmantelamiento absoluto... ...de la Alto Palancia poco a poco y paso a paso... ...empezamos al principio de legislatura... ...como tú decías, con el mamógrafo... ...ahora últimamente se ha visto que... ...que, bueno, Amancio Ortega... ...el propietario de Inditex y de Zara y tal... ...bueno, pues ha puesto unos millones de euros... ...para mejorar la sanidad en la comunidad valenciana... ...se ha puesto un tag nuevo en el hospital de Sagunto... ...que es al que pertenece Segorbe... ...y hemos visto que se ha desaprovechado una oportunidad... ...de solicitar otra vez un nuevo mamógrafo... ...para asistir a casi más de 4.000 mujeres... ...de la Alto Palancia, que le resulta gravoso... ...pues bajar, pues gravoso en tiempo y en esfuerzo... ...en bajar a Sagunto a hacerse unas pruebas... ...que perfectamente se podrían realizar... ...en el hospital complementario de Segorbe... ...no obstante con eso, pues hemos seguido... ...con el cierre ideológico y sectario... ...del Colegio de la Resurrección de Segorbe... ...en el cual, pues, se cerró de forma absoluta... ...la señora Oltra, la artífice de todo este despropósito... ...pues ni ha pedido perdón, ni se ha acercado a Segorbe... ...ni tiene intención de aparecer por aquí nunca... ...tampoco creo que le compense, pues, acercarse aquí... ...con el agravante de que el equipo de gobierno... ...el PSOE y Segorbe participa, pues tampoco han hecho nada... ...ni han exigido que la señora Oltra pida perdón... ...porque se, bueno, se dejó fuera del empleo... ...a una serie de familias de Segorbe... ...aparte de la situación incómoda para los menores de edad... ...que tuvieron que ser reubicados en otros colegios... ...y bueno, así podríamos estar hasta el día del juicio final... ...porque ahora también nos hemos encontrado con el conservatorio... ...que falta un profesor... ...no ha sido suplido hasta la fecha... ...porque ya sabemos que los procedimientos administrativos... ...son largos y extensos en el tiempo... ...y bueno, el ayuntamiento de Segorbe, pues, mano sobre mano... ...ellos decían que dejaban entrever que había una mano negra... ...no, no, aquí no hay una mano negra... ...hay unas manos inexpertas al frente del ayuntamiento de Segorbe... ...no hay más, ellos tienen el problema... ...ellos son las manos inexpertas y temerarias... ...que han conseguido que poco a poco... ...el Alto Palancia cuente cada vez menos... ...en el conjunto de la comunidad valenciana... ...y esa es la situación que desde el Partido Popular... ...siempre estamos denunciando... ...nuestra labor de oposición es fiscalizar... ...toda esta no tarea que hace el equipo de gobierno... ...y nosotros, pues, en base a eso... ...ya hemos solicitado una reunión... ...con el equipo directivo del Conservatorio de Segorbe... ...pues para interesarnos por la situación... ...y bueno, desde nuestra posición... ...pues ver en qué podemos ayudar a estas familias... ...porque el Conservatorio, por ejemplo... ...da clases a una serie de alumnos... ...que abarcan tanto el Alto Palancia... ...como comarcas limítroces... ...entonces nos parece un despropósito... ...el Partido Popular de Segorbe siempre va... ...y como ya llevamos tres años haciendo... ...estamos intentando mejorar todas las cosas... ...que no hacen desde el equipo de gobierno... ...por tanto, no hay manos negras... ...hay manos inexpertas y temerarias... ...al frente del Ayuntamiento de Segorbe. Hablábamos del mamógrafo... ...pero no solamente el mamógrafo... ...sino que los usuarios... ...pues también están ahora reivindicando... ...y también exigiendo... ...que esas citas pues se van prolongando... ...y que este año hay un retraso pues increíble. Sí, bueno, todo desencadenó... ...con el nombramiento de la señora Carmen Montón... ...la universitaria y exministra socialista... ...que tuvo que huir por piernas... ...porque se le caía... ...no era una situación insostenible... ...pues ha provocado que su no gestión... ...porque no ha sido ni gestión... ...es que ha sido una no gestión... ...al frente de la Consejería de Sanidad... ...y después al frente del Ministerio de Sanidad... ...pues nos ha llevado a listas interminables... ...pues en el Hospital Provincial de Castellón... ...o en el hospital... ...en otro tipo de hospitales... ...estamos... ...pues otra vez asistimos al desmantelamiento... ...de la sanidad poco a poco... ...que es lo que al final pretenden... ...tampoco sé si lo hacen... ...conscientemente o inconscientemente... ...ambos casos me parecen igual de graves... ...uno por ser conscientes... ...y tener ese sectarismo... ...para la hora de no aplicar las políticas sanitarias... ...o educativas en otros casos... ...y luego por otro lado... ...si es por falta de desconocimiento... ...es porque estamos en manos... ...de gente inexperta... ...de gente que está aquí... ...pues haciendo unas prácticas... ...y llevan ya tres años de... ...siendo... ...llevando la L de Nobel... ...y bueno pues claro... ...pues de... ...pues las listas de espera aumentarán... ...porque no se hace nada... ...simplemente. Ya para finalizar... ...a mí me gustaría Elena... ...porque no solamente has venido hoy a Segorbe... ...sino que has estado en la comarca de Alto Palancia... ...ya nos comentó esta misma semana... ...Toni después de... ...el Pleno, de la Diputación... ...esas ayudas que... ...rápidamente se han aprobado... ...y se ha hecho todo el trabajo administrativo... ...para ayudar a las mejoras de los caminos rurales... ...que se han visto afectados por la gota fría... ...de la pasada semana. Sí, la verdad es que el lunes tuvimos una rueda de prensa... ...en la cual Javier Moliner anunció... ...y efectivamente aprobamos en el Pleno del día siguiente del martes... ...un paquete de ayudas para paliar los efectos de la gota fría... ...que tiene una cuantía de unos 876.000 euros... ...una cuantía de 650.000 para pagar facturas hasta 5.000 euros... ...pues de pequeñas reparaciones que haya que hacer... ...y que puedan acreditar los alcaldes entre el 18 de octubre... ...y el día 31 de octubre... ...y luego hay otra gran partida que va para algo que es fundamental... ...que es para la rehabilitación de caminos rurales... ...que han sufrido después de estas lluvias... ...de estas fuertes lluvias de la gota fría... ...daños que tienen que repararse en la mayor brevedad posible... ...y hoy precisamente he estado con los alcaldes de Viver... ...y con el alcalde de Caudiel... ...además el alcalde de Caudiel me decía... ...mira, es que si esto no lo reparan... ...la almendra no la van a poder recoger... ...y es que la semana que viene tenemos que recoger la almendra... ...y si hay mucho daño en los caminos... ...yo creo que es necesario este tipo de ayudas... ...y creo que lo más importante que se ha hecho desde la Diputación... ...ya uno puede discutir si es mucho dinero o es poco dinero... ...pero la celeridad absoluta es fundamental... ...porque se necesita ya... ...y desde aquí pues animo al resto de administraciones... ...a que hagan lo mismo, a que arrimen el hombro... ...y a que también convoquen una línea de ayudas... ...lo más rápido posible porque como acabo de decir... ...en el interior de Castellón y en muchos municipios... ...en muchas comarcas es fundamental actuar rápido... ...para que la economía no se paralice... ...porque es la base para el mantenimiento de los 135 municipios. Le preguntábamos a Tono, ya que se ha estado en Viver... ...uno de los municipios que se ha visto afectado también... ...en el suministro de agua potable... ...y que se tuvo que tomar medidas enseguida, inmediatamente... ...y que el pasado martes pues también se ponía solución... ...y ya todos los vecinos afectados pues tenían ese agua potable... ...¿también nos ha pedido alguna línea... ...para poder sufragar esos gastos imprevisibles? Que yo sepa no, pero bueno igual el presidente de la Diputación... ...sí que ha tenido alguna llamada... ...yo me lo ha estado contando porque he estado con él... ...y bueno pues en estos momentos lo único que haces es... ...valorar primero el trabajo de todos los efectivos... ...de Guardia Civil, Protección Civil, Policía Local... ...pero creo que estos alcaldes que viven en municipios pequeños... ...y que hacen absolutamente de todo para mí son superhéroes... ...y me lo contaban de una manera que ya no sabía si hablaban de su casa... ...o hablaban del municipio, pero estaban hablando del municipio... ...así que si algún alcalde pide algo desde luego estoy convencida... ...que no va a ser para él sino en beneficio de su municipio... ...y al final en beneficio de toda la provincia. Pues muchas gracias Elena, muchas gracias Ángeles... ...y esperemos que se solucione este problema de la UCAPA... ...que desde luego pues es una zona de agricultores... ...y que tenían una oficina para venir aquí... ...y su desplazamiento sería hasta Sagunto... ...no nos afecta tanto a Segorbe aunque son kilómetros... ...pero la zona alta son casi 100 kilómetros como decía Elena... ...para solucionar un problema de agricultura. Nos vemos dentro de poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!